Con motivo del Día del Niño, que es próximo 30 de abril, el Centro de Rehabilitación Integral Teletón, CRIT, organizó un festejo para los pequeñines, donde participaron voluntarios de diferentes instituciones. Los colaboradores recolectaron juguetes y dulces para los menores. En este mes, que es el mes de abril, y previo a salir de vacaciones, y aprovechando justamente que los niños en edad escolar están de vacaciones, pues quisimos organizar justamente este día la celebración y el festejo del Día del Niño. Luis Amparano Sataray, director general del CRIT, explicó que en este festejo participan activamente voluntarios de la sociedad civil. Para esta ocasión se invitó a voluntarios de la sociedad en general, algunas universidades, algunas preparatorias, también los mismos colaboradores fueron los que se organizaron para hacer una colecta de juguetes, para hacer colecta de dulces, para hacer colecta de algunos regalos, pasteles, y de tal manera que este día sea un día especial. Lo más importante es que el día de hoy los participantes reciben su terapia por parte de sus superhéroes favoritos. Este día los niños no reciben su terapia por parte del terapeuta físico, reciben su terapia por parte de un superhéroe, Batman, Superman, Iron Man, entonces para los niños es un día muy especial, pero también para los colaboradores y los papás de los niños que vienen aquí al CRIT, porque todo mundo se divierte en las diferentes dinámicas que tenemos preparados para todos los niños. Este tipo de dinámicas que realizó el CRIT promueve la fe, esperanza, pero sobre todo el amor para que puedan seguir sus tratamientos. Este tipo de dinámicas promueven el amor, la fe, la esperanza, y hacen que nuestras familias generan mayor fortaleza, la alegría, el entusiasmo, hace que se renueven las fuerzas, se renueven la fe, se renueven las ganas de continuar con el tratamiento, y sobre todo conviven en una gran fiesta para todos los niños, y eso hace también que la misma familia se integre y lo disfrute. En estos festejos del Día del Niño, en el CRIT participa activamente Alamo Seguros, que se une en ocasiones especiales para llevarles diversión a los niños, realizando su típica risaterapia. Nosotros tenemos un proyecto social que se llama risaterapia, entonces visitamos hospitales, lugares donde hay niños con algún tipo de enfermedad, en este caso los niños del CRIT, y lo que buscamos es llevarles un momento de alegría y felicidad. La risaterapia que lleva a cabo Seguros Alamo consiste en que generen risas, sean espontáneos y logren que los niños se olviden por un momento de sus problemas y así tengan un momento de diversión. Cuando estamos en risaterapia lo que hacemos es brindarnos a nosotros mismos, darnos a través de lo que va saliendo, ser espontáneos y demás, con esto generamos sonrisas en los niños, y básicamente es eso, porque no les llevamos ningún presente ni nada, se trata de hacerles sonreír, de hacer que dejen de pensar en un momento en la enfermedad que están teniendo. Cada vez más personas se unen para poderles dar un momento de diversión, distracción y alegría a los niños y familiares que pasan por algunas situaciones en especial. Para Coasar TV, Andra Fernández.